Hola chiquis y chicas, bienvenidos a mi canal Lukecerdos Y hoy estamos en un nuevo video que bueno, como dije Estamos aquí comentando de fondo, leyendo comentarios Y voy a leer comentarios recientes De mi serie de Surveo con subs, que acabo de subir El cuarto episodio creo No, el quinto, el quinto Ha tenido un apoyo lamentable Pero bueno, no pasa nada Al menos He tenido bastantes likes, cosa que Me No se, me Me hace feliz Y a ver, venga va, vamos a leer los comentarios Venga Hola como entre los servers, perfecto, siguiente Soy doble talpaca 17, uno de los administradores del servidor Y me siento bien por haber hecho Este mame que ese día Hubo, si la verdad es que vaya liada, si no habéis visto El quinto episodio de Surveo con subs, cita a verlo Es más interesante que este video Jaja, soy vos Si, tremenda edición En el episodio 3 podéis saber por qué tengo nivel 2000 Después de estar en el servidor de Discord Que tengo que pedir la IP del server La tienes que pedir por Por Discord, tío, la IP del server Loco, no por Ojo, ojo Loco, no por criticar Pero me parece lamentable que tengan que usar creativos y comandos Para literalmente el 100% de lo que hacen Bueno, conseguir recursos no se hace con creativo Para empezar Y la mayoría de creativos que uso Solamente en vídeos Para agilizar el vídeo Y para no estar Cuatro horas grabando ¿Me entiendes? Venga, sigamos Me gustaría que lo prohibiesen O dejasen de abusar de eso Nadie abusa de eso realmente O sea O sea, abusan Pero en tonterías, tío No van regalando bloques de diamante a todo el mundo ¿Sabes? En cambio hay gente dentro del servidor Que ha duplicado diamantes Bueno, gente Por no decir que todo el puto mundo ha duplicado diamantes Y al fin y al cabo es lo que te he respondido Si te fijas Le he dicho Si te fijas todos los trucos que he usado Son para hacer el vídeo más frenético Si lo que quieres es un survival de verdad Tienes el mío Lo tienes en el canal En el apartado de listas de reproducción En ese survival me saco la polla 100% manila Te puedes pasar a verlo Si eso es lo que estás buscando Sí, al fin y al cabo Survival con subs es puro cachondeo Y no hay ningún indicio de querer demostrar Que somos la mejor comunidad Ni nada de eso Por supuesto que no Queremos demostrar Pues oye que Nos lo podemos pasar bien todos juntos Y así es, evidentemente E202 Sí, pero arruina la experiencia Arruina la experiencia Te arruinará la experiencia a ti Porque A ver, si para ti Andar 40.000 bloques Para llegar a una mención Es una experiencia Pues la verdad es que Joder Vaya experiencias tienes Por ejemplo ¿Por qué arreglo la bandera en creativo? Ah, la bandera Bueno, porque yo se la cambié en creativo ¿De qué dice Survival con subs? O sea, survival En fin, en realidad Me da igual si usan comandos Pero no usen No, más Bueno, le voy a responder esto Eh, sí Le voy a responder Le voy a responder aquí En directo Esto Esto no es serio, tío Estos vídeos de prison No son serios O sea, primero Que el comentario que había ya Era insultando el mismo minijuego Pues ahora ya Eh, leyendo comentarios ¿Sabes? En plan Haciendo lo que tendría que hacer Off-cámeras Pero grabando Esto es la polla Le voy a decir Sí A ver ¿Qué me había dicho? Eh, arruina la experiencia Digo, sí, efectivamente Arruina la experiencia Sin duda alguna Ir a la mansión Eh, y andar Cuarenta mil bloques Que son Voy a hacerle cuarenta K Bloques Es toda Una Experiencia Que Vas a recordar A recordar Vaya, hombre No sé escribir Toda Tu vida Punto No sé por qué estoy grabando esto Pero no Sí, efectivamente Arruina la experiencia Sin duda alguna Ir a la mansión Eh, o sea Sí, coma Efectivamente, coma Arruina la experiencia Coma Sin duda alguna Ir a la mansión Y andar cuarenta mil bloques Voy a poner Entre comillas Hay entre paréntesis Con lag Y Mala Carga De chunks Debido A El exceso De personas Dentro del server A ver De personas Dentro De El Ser Ver Esto da Una experiencia Que Vas a recordar Toda tu vida Enviamos Perfecto Como veis Soy una persona Que los mensajes Me los pienso Bastante poco Pero bueno Luego Luego cuando sea Un sub Un sub Un canal más grande Pues me lo vais a echar En cara Y me parece Precioso Vale Pues estos serían Los Los comentarios Tío No No tengo mucho más La verdad O sea Lo digo en serio No hay nada No hay nada más Lo último que he leído Una crítica Voy a darle un corazón Si pero arruina La experiencia Es que no sé Eh Nah No le voy a dar Iba a darle el corazón Pero es que no sé Ninguno de los dos Estoy de acuerdo Ni No sé Son opiniones Son opiniones Pero es lo que te digo Yo subí con subs Para cachondear Tío No es para Demostrar mi nivel Para demostrar mi nivel Ya tengo Minecraft Hardcore Ya tengo Eh Bueno que Minecraft Hardcore Tampoco lo tomo Como una Demostración de nivel Pero yo que sé Survival Survival normal Me parece Demostración de nivel PvP me parece Demostración de nivel Tío Y bueno Y tampoco Pero por así decirlo Si lo que buscas Es contenido En el que el gameplay Sea la polla Pues ahí tienes Esas dos series Que seguro que Abastecen tus necesidades Entonces Que no es Lo que digo yo No es una crítica O sea Lo que dices tú Perdón No es una crítica Sino simplemente Es mi opinión Y si no te gusta Pues oye Mi opinión Es que Diréis La palabra opinión No se puede usar En ese contexto Me da igual Era para hacer broma Tío O sea Si estás leyendo esto No te lo tomes mal Evidentemente No voy No voy a malas Buah Acabo de recibir Una notificación Y dice Yo me quisiera unir O ya no se puede Bueno Te contesto luego Que ahora estoy grabando Tío Ahora no puedo Contestar a la gente Vale Jolín No puedo Hacer filtros Tío Dentro de Las preguntas No verdad Dentro del ordenador Si que puedo Si mierda Dentro del ordenador Si que puedo Debería hacer Esto dentro de Del ordenador Tío En plan Porque hay como una opción Que te permite Leer solo las preguntas Pero lo que pasa Es que si hago esto Luego no me entero De una mierda De gameplay Pero bueno Vamos a hacerlo Estoy buscando ahora La página Vale Estos vídeos Son súper seriosos Tío Súper seriosos Pero bueno Os digo que este comentario Es muchísimo mejor Que lo que había anteriormente Os lo digo Pero de tranquis A ver Comentarios Que he respondido Y luego cambio Añado aquí otro filtro Y pongo Contiene preguntas Pulso aquí Por favor Y en teoría Ya Deberíamos tenerlo He puesto Contiene preguntas Dos veces el filtro Bueno Hola ¿Cómo entras tu server? ¿Para qué versión es? ¿Por qué coño hay lag En el Google Chrome? Por favor Oh my god Ahora ¿A qué te refieres? Vale No estoy encontrando Ninguna pregunta interesante Muy bien Sin duda alguna Tengo que añadir un filtro ya Porque Todos los comentarios Son Todos preguntando Que cómo entras al server En vídeos que no tienen nada que ver Con el servidor But Ok Luego aquí tenemos Un chaval explicándole Cómo entrar al server Muchas gracias ¿Cómo se llama? A ver Espérate ¿Quieres hablar? Sí Sí bro Recuerda Coronavirus XD Esto vídeo Te refiere a Edlux Y ahora no quieres subir Haz vídeos de este tipo Tienes otro punto de vista Bro WTF Es la verdad bro Ya no le gusta Porque es aburrido Minar sin sentido Y no sabes De qué hablar En 10 minutos Sin comentar Le toca Solo Hacer Expamer XD Buen punto Bueno Me voy Que voy a comer Vale Gran excusa Para dejar de Es como Te envían un email Tardas una semana En contestarlo Y dices Bueno Es que ahora No te puedo hablar Tío Hablamos luego Tío Tengo que ir a comer Bueno A ver si es verdad ¿Veis lo que dice? Es verdad bro Ya no le gusta Porque es aburrido Minar sin sentido Y no sabes De qué hablar En 10 minutos Efectivamente Y aquí estamos Leyendo vuestros comentarios ¿No? Durante 10 minutos Bro ¿Me puedo unir? Wow Que pesados Por favor Que versión juegas Pero Que importancia Tiene eso O sea Ah que no hay más preguntas Ah si si Que importancia Tiene Que versión juego Tío O sea Si da igual Da absolutamente igual La 1.14.60 Pero No No tiene ningún sentido Tío Ojo que Thefire me ha dicho Aquí un comentario Por su video con subs F por mi mansión XD Y edplugs Me encantó el video Efectivamente A mi me ha gustado También mucho el video La verdad es que Me gusta bastante El resultado Todo hay que decirlo Que Me gusta bastante También hay que decir Que los videos Que voy a estar subiendo Actualmente Pues van a ser Un poco peores ¿Vale? En cuanto a edición Porque Pues nada Vosotros lo habéis dicho No os gusta la serie Y encima la queréis menos editada Queréis menos editada Y más contenido Pues nada Yo he cumplido Vuestras expectativas Y Pues nada Gente Es lo que hay Oh Estoy despidiendo el video Ahí estoy Despidiendo el video Gente Sé que Lo hago siempre a lo cutre Pero no lo hago Aposta Es que estoy mirando el móvil Y de repente veo que esto deja de moverse Pues nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima gente Bye bye